¿Por qué escribe en estos momentos este libro? ¿Qué le llevó a escribir este libro? ¿Y por qué el capitalismo es la mejor forma para vivir y la que más riqueza y bienestar da a la sociedad? La razón por la que escribo este libro, es un encargo, se hizo primero para Estados Unidos, se hizo en inglés, precisamente para desmontar en Estados Unidos toda la cantidad de mensajes que llegan sobre el aparente modelo nórdico, sobre las estupendas ideas socialistas, etc. Y luego lo hemos adaptado y lo hemos hecho para el lector español y da la casualidad que se ha publicado en medio de la crisis del COVID-19. ¿Por qué da la casualidad? Porque muchísima gente que lee el libro dice es que todo lo que trata el libro viene a desmontar toda la cantidad de idearios, de demagogia que se nos cuenta con respecto a cómo combatir la crisis del COVID-19. No se escribió cuando la crisis del COVID-19, pero lo que hace es desmontar todos esos. Y lo segundo que hace es recordarle a la gente que el socialismo no tiene como objetivo el progreso, tiene como objetivo el control. Y que utiliza mensajes como el feminismo, la palabra social, la tergiversación y la manipulación de las palabras para introducir el control. Y que lo único que nos permite progresar es precisamente la meritocracia, el capitalismo y el fortalecimiento de la clase media.